Ok, bueno pues en esta ocasión vamos a iniciar con este análisis, como sabrán tratamos de llevarlo a cabo por medio de una transmisión en vivo sin embargo tuvimos muchos inconvenientes, ya le pregunto al vecino, ¿Visip pagó su internet a tiempo? creo que es la plataforma de YouTube la que está fallando, o al menos en esa zona, así que vamos a escuchar ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien Bueno, hoy es 28 de julio del 2022 y bueno voy a informarle sobre los avances que se tienen en la situación del feminicidio o el caso de Devani Recordar que el día 18 de julio, lunes 18 de julio, se dio el informe de la necropsia practicada por parte del personal del INSIFO así como del perito internacional de la ONU Mujeres en el cual recordaremos o recordamos que se llegaron a cuatro conclusiones la primera de ellas, bueno, fue muerte por sofocamiento número dos, no se encontró abuso sexual Ok, entonces, pérdida de vida por sofocamiento, no se encontró abuso número tres, no, usted tenía agua en los pulmones número cuatro, tenía de tres a cinco días de fallecida este, el día que la encontraron en ese sentido, bueno, este pues, estuvo privada de su libertad durante ocho días aproximadamente según el peritaje que se hizo y bueno, es lo que encontraron ahí los peritos y las personas que de alguna manera son especialistas en este tema así lo comentó el doctor Takachi en su informe y el fiscal Gustavo Adolfo fiscal general lo mencionaron en sus conclusiones y bueno, en ese sentido, bueno, es nuestra verdad legal este, asimismo ese día antes de la reunión es decir para las personas que siguen todavía haciéndose ilusiones con la cuestión del abuso que el hecho de que no tenga evidencia o que no haya rastros de abuso no quiere decir necesariamente que no haya ocurrido eso es completamente cierto es decir no todas las cuestiones o no todas las situaciones en las que ocurre abuso quiere decir necesariamente que vaya a quedar evidencia eso es obvio que no no, no es así se entiende y para los que siguen entonces todavía se puede investigar esa parte ¿verdad? bueno, recuerden que hasta este momento y con lo que nuestro personaje Don Mario y Doña Lolis están de acuerdo y que consideren la verdad legal hasta el momento es que no haya abuso o sea que no vayan a estar esperando que en este momento o la gente que se está imaginando que en este momento la fiscalía la policía está atrás o buscando a alguien que haya sido el causante del abuso del abuso que nos encontró si yo sé que se escucha bien idiota pero aún así ¿ok? así como en su momento hemos mencionado de que si hubiera un accidente era complicado imaginarte que la fiscalía estuviera buscando a una persona que tuviera la culpa por la pérdida de vida si se había dejado claro que era un accidente donde solamente ella había sido la causante ok en este caso como se dan cuenta no se está buscando a nadie por abuso no hay una acusación que involucre el abuso ni nada por el estilo o de la rueda de prensa se acordó que la próxima junta sería este próximo miércoles 4 de agosto en la fiscalía de feminicidios para integrar las periciales faltantes que se mandaron a hacer y bueno empezar a trabajar las nuevas estrategias y líneas de investigación de acuerdo a este feminicidio que ya está dentro de la verdad legal para poder este realizar esas nuevas acciones en las cuales se estarán trabajando y bueno que este que el fiscal general del estado de Nuevo León Gustavo Adolfo presentará este ese mismo día el próximo miércoles también decirles que se sigue se siguen trabajando entonces vamos a tener este ese mismo dimicidio que ya está dentro de la verdad legal para poder este realizar esas nuevas acciones en las cuales se estarán trabajando y bueno que este que el fiscal general del estado de Nuevo León Gustavo Adolfo presentará este ese mismo día el próximo miércoles también decirles que se sigue que bien no sé que el siguiente miércoles vamos a conocer los avances pero en sí de qué cosa es lo que vamos a conocer los avances solamente serán pendientes las pruebas o los estudios que habían enviado a ser a Europa verdad de feminicidios para integrar las periciales faltantes que se mandaron a hacer este y bueno empezar a trabajar las nuevas estrategias este sí pero habían comentado que no importaba los resultados de las pruebas periciales faltantes porque eso ya no iba a cambiar nada de los cuatro puntos eso ya era algo que estaba establecido es lo que nuestro personaje don Marius había comentado y líneas de investigación de acuerdo a este feminicidio que ya está dentro de la verdad legal para poder este realizar esas nuevas acciones en las cuales se estarán trabajando y bueno que este que el fiscal general del estado de Nuevo León Gustavo Adolfo presentará este ese mismo día el próximo miércoles y también decirles que se sigue se siguen trabajando se siguen este trabajando nuevas líneas de investigación así como lo comentábamos anteriormente por lo tanto yo Mario Escobar he sido muy cuidadoso de los tiempos de los acuerdos que se toman en la mesa he sido muy respetuoso también y que vamos a tener el próximo miércoles para informarles a todos ustedes así como este le hemos seguido dando continuidad este con el vicefiscal Luis Orozco que siempre ha estado pendiente de cualquier situación y que tengo el contacto directo con él y bueno comentar que el fiscal Gustavo Adolfo fiscal general es el que lleva el caso de esta situación de Devani así como también comentarles que siempre hemos tenido contacto con el gobernador del estado Samuel García y bueno todo esto para dar continuidad a las investigaciones que se están realizando y bueno de Devani así como también comentarles que siempre hemos tenido contacto con el gobernador del estado Samuel García y bueno todo esto para dar continuidad aquí me imagino que iba a decir dar continuidad a mi carrera política no sé realmente ya se me es algo ridículo que una persona que tenga el apoyo del fiscal general que lo reconozca como su amigo que resulte que aunque no le tocaba tomar la palabra al momento de que presenta los resultados la tome y que diga gracias 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 y gracias y si eso le sumamos el apoyo del gobernador y lo impresionante es que lo tuvo en los primeros días desde los primeros días que ocurrió esto o que fue reportado esto y aparte del presidente hay mucha gente que se imagina que nuestro personaje don marius tiene la misma información que nosotros no o sea créanme que él tiene todos los videos todos los videos de todos los demás lugares eso de las filtraciones la única parte de donde pudo haber salido fue de la misma fiscalía tal como lo dije cuando milenio filtra los videos que que dice es que nos acaban de llegar y mi pregunta fue o sea que tanto los videos de cuando ella está en el coche platicando que corresponden a una cámara de seguridad los videos del 7 los videos de la quinta a poco eso todo eso se pusieron de acuerdo al mismo momento para mandárselos decir lo vamos a mandar a las 8 de la noche para que se den cuenta de que les llegó algo a las 8 y media y lo den a conocer o sea todos ellos al mismo momento pues no es alguien que los tiene recopilados y mandó esos pedacitos pero nuestro personaje es Mario ya ha comentado que le han mostrado en diversas ocasiones videos y pues en este caso lo que ha buscado lo que manchar la imagen de la princesa Depp a las investigaciones que se están realizando a partir de que ya tenemos una verdad legal les estaremos informando de los avances que vayamos a tener y si sale algo antes del miércoles bueno se los estaremos informando y se realizarán las correspondientes ruedas de prensa según sea el caso según las situaciones que vayan saliendo y bueno en otro video ya comentaremos sobre los avances de la la capilla de Devani y bueno pues muchas gracias y seguimos en contacto y seguimos trabajando para encontrar la verdad de este feminicidio en coordinación con el gobierno federal este con antisecuestros con la CONAVIM con la CEAP con la Fiscalía General del Estado de Nuevo León y con el gobierno del Estado de Nuevo León así obviamente que con el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador que seguimos teniendo la confianza en que pronto muy pronto este encontraremos a los presuntos culpables por mi parte es todo muchas gracias y que te ah caray pero en que parte de la carpeta de investigación habla de presuntos culpables y muy pronto encontraremos a los presuntos culpables ah caray y para empezar cuando los comenzaron a buscar o mejor dicho cuando sea considerado hay una figura de presuntos culpable en fin pues yo creo que nuestro personaje don marius ya sabe perfectamente que fue lo que pasó por eso ya solamente de esta clase de información así toda sin mucho sentido que digamos y entonces lo que tenemos ahora es que será hasta el día miércoles donde van a dar más información yo diré que va a estar muy interesante pero ya la verdad no creo que va a estar tan interesante porque si nuestro personaje don marius en la última ocasión es decir el lunes de la semana pasada hubiera hecho más presión hacia la fiscalía diciendo todo lo que supuestamente iba a decir en caso de que no le dieran una respuesta satisfactoria o que no le convenciera pues si hubiera puesto muy interesante el asunto hubiera tenido que buscar mayor información pero en este momento la fiscalía por parte de quien tiene presión pues ya de nadie y únicamente es cuestión de justificar el tiempo que llevaba de haber perdido la vida y pues si nuestro personaje don marius como dije en ningún momento le interesó aclarar como es posible que el cuerpo que le entregaron tuviera una descomposición equivalente a alguien de casi dos semanas siendo que nuestra princesa de apenas llevaba entre 3 y 5 días de haber perdido la vida y a él en ningún momento le interesó eso porque le afirmó que si era el cuerpo aunque ya hemos repetido en un millón de veces que no hacía falta que fuera el cuerpo es más ni siquiera que estuviera el cuerpo pero a él parece ser que es la única persona que no le interesa hacer énfasis en eso y yo no le interesa porque no creo que no se haya dado cuenta o que no lo haya dicho alguien sino para no tirar el libreto para no tirar la historia para que cada personaje siga su función en ese libreto hace como que como que no se da cuenta así que realmente ya no tiene ninguna presión la fiscalía la fiscalía ya puede decir lo que se le dé la gana incluso así como nadie se cuestiona si es que de verdad sacaron un cuerpo de la cisterna entonces como sería posible que cuando lo sacan a nivel de piso olvídense de la parte en la que siempre se ha hablado que lo hubieran olido porque ahí había estado dos semanas y estaban a un ladito los del campamento de búsqueda y que no lo dieron bueno pues eso lo podemos justificar con todo eso entonces pero y cuando sacan el cuerpo en teoría a nivel de piso tendría que haberse notado el apestadero porque repito si en teoría los empleados del motel percibieron el aroma y fue en ese momento cuando lo reportaron siendo que los empleados del motel se encontraban a una distancia como de 20 o 30 metros quiere decir que las personas que estaban del otro lado de la barra lo tuvieron que haber percibido pero bueno en caso de que no cuando sacaran el cuerpo si lo tendrían que haber notado por eso es que siempre hemos dicho que el cuerpo que es el cuerpo y por eso seguimos con lo mismo que el cuerpo que supuestamente reconoció nuestro personaje don marius que ya medía 1.71 de altura y tenía cerca de un metro de circunferencia hinchadísimo porque llevaba dos semanas casi en descomposición entonces como demonios quedarías tan conforme tendrías que preguntarte entonces que fue eso que nos enseñaron pero al parecer a él no le genera eso ningún inconveniente así que si no les genera ningún inconveniente el decir pero como creció el cuerpo de nuestra princesa y como fue que alcanzó un metro de diámetro si apenas llevaba entre 3 y 5 días pero como dije si él no le genera ningún inconveniente pues entonces de igual forma pueden decir ah es que pues si estuvo con vida pero como el agua estaba bien fría se mojó los pies y quedó afónica por eso es que no se escuchó cuando estaba gritando y de la sofocación pues que ya el último se aburrió y ella suelta se amarró algo por eso es que primero pierde el conocimiento cae deja de respirar y después se le afloja la tela o lo que se hubiera puesto en la cara y cuando la encuentran pues ya por el mismo tiempo de estar en el agua se le había salido el trapo o la historia que sea si porque si nadie se hace la pregunta o él nos hace la pregunta ¿cómo puedo asegurar que si fuera mi princesa si este cuerpo era más grande y ya se había hinchado a tal grado de tener un metro de circunferencia siendo que muchas personas que pueden ser veladas dos, tres días incluso podrían cuatro o cinco el problema es que empiezan a expedir olor y bueno no solamente olor sino los gases que son peligrosos por eso es que ya no se permite más pero no es porque se deformen a tal grado de que estén irreconocibles ok así que una de esas justificaciones pues será lo de menos ok entonces eso es lo que opino mientras tanto ya saben si les agrada pueden dejar su me gusta por mi parte sería todo les agradezco y que sigan pasando excelente día y que sigan y que sigan